muy buenas mis queridos amantes del corazón qué tal estáis espero que estéis disfrutando del día ahora más que nunca darle al botoncito de suscribiros ahí abajo tenéis un botón precioso y gratuito que pone suscribirse y aquí os enteraréis de todas las noticias del corazón de una forma neutral y objetiva vale aquí no hay fanatismo aquí hay criterio y atención porque marina esnal nos ha dado más detalles de lo que sería el supuesto despido no sé si llega a ser un despido todavía o qué pero de momento carlota corredera está retirada de las pantallas de mediaset os voy a decir lo que cuenta y ya después os digo un poco lo que yo pienso porque hay cosas que me cuadran y cosas que no al parecer a carlota corredera le habrían puesto sobre la mesa una suculenta oferta por ser concursante de supervivientes todo ello para limpiar la imagen después de lo mal que se le ha quedado tras todo este último año con el tema rosito con el tema documental y demás no la presentadora habría declinado esta oportunidad por una cuestión familiar que sería evidentemente que no le apetece o sea no sé si puede o no pero que no le apetece ni quiere ni se ve capaz de estar retirada de su hija tanto tiempo además un detalle que voy a añadir yo convertirse en concursante de superviviente la expondría tal vez más que de ser una presentadora o alguien que está detrás de las cámaras porque carlota corredera si últimamente en los últimos años ha sido presentadora pero además es trabajadora o sea ha sido directora ahora creo que también es productora entonces ya ahí en un reality te expones un poco más vale porque si no hablas de tu vida privada tampoco pasa nada pero bueno la cuestión es que le estarían pidiendo que limpiara su imagen después de todo el tema y lo mal vista que ha quedado de cara a la audiencia con todo esto de rocio carrasco y demás no y éste podría haber sido el motivo por el que la cadena ahora prescinde de su presencia y de su servicio vale de momento no se sabe absolutamente nada de hecho que dijeron de un nuevo proyecto sola no sé que fuera de sálvame de momento no se sabe nada lo único que se sabe que la han quitado de la pantalla que es que es lo que os digo o sea es como que están intentando limpiar un poco la cadena a ver si la arregla quitando los personajes que son más repudiados en fin pero lo que yo no entiendo familia no sé ponerme usted en la caja de comentario que pensáis lo que yo no entiendo es en que limpiaría la imagen de carlota corredera que fuera concursante de superviviente porque estamos hablando de un reality que puede que te saque lo peor de cada persona vale porque es un reality donde estás pasando hambre donde tienes que hacer mucho esfuerzo físico y mental no sé puede que puede que eso empeorarse la imagen de carlota corredera estamos hablando de un sitio donde te están grabando constantemente no controlas vale y te puedes pelear con alguien y decir cualquier burrada en fin no sé qué pensáis ustedes o sea porque por un lado yo creo que aquí hay algo que no es una simple vacaciones que no es un simple proyecto yo creo que la están quitando en medio por por limpiar un poquito tele 5 y a ver si van mejorando los números no pero por otro lado esto de superviviente la verdad es que no a lo mejor se me escapa algo no pero que no entiendo en qué limpiaría su imagen ir a superviviente o sea no sé en qué eso la convertiría en algo en alguien más querido no sé decimos ustedes qué pensáis os estaré leyendo en la caja de comentarios no olvidéis suscribiros y no olvidéis que os quiero muchísimo a todos los que no me soltáis la mano un abrazo enorme no me soltáis la mano un abrazo enorme para que los que no se vean más 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 que no se vean más que los 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 que Gracias.